Hola, mi nombre es Jenny Bell Valenzuela Arcega, tengo 25 años, estoy estudiando en la Universidad de Antigua del Cusco, la carrera de Administración. Hola, mi nombre es Elizabeth, tengo 26 años, tengo 10 hermanos, estoy estudiando en la Universidad de Alas Peruanas, la carrera de Tecnología Médica. Hola, mi nombre es Leidy Margarita, tengo 19 años, estudio la carrera de Arqueología en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Hola, mi nombre es María Hortencia, tengo 20 años, estoy estudiando Matemática en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Mi nombre es Dani Dotson y soy la directora de Peruvian Hearts, que trabaja para empoderar las mujeres y mujeres en Cusco, Perú. 5% de las mujeres en Perú attendía universidad y solo 36% de las mujeres en Perú finish high school. Las mujeres en Peruvian Promise all vienen de la pobreza, no de ellas tienen la oportunidad de ir a la universidad o a la vocación institución sin nuestro apoyo. Nos trabajamos para empoderar las mujeres porque realmente creemos que las mujeres son la clave para cambiar y romper el ciclo de pobreza en todo el mundo, y la educación es una gran parte de eso. Nos proporcionamos para empoderar las mujeres, no solo con la educación, sino con la oportunidad de ser líderes por la comunidad y visitar instituciones. Y recibir la mentoración de los profesionales que quieren ayudar y quieren ser parte del cambio. Por empoderar una mujer, no solo empoderar una persona, sino que empoderar la familia, la familia futura, y si te preguntan las mujeres en Peruvian Promise por qué quieren ser parte del programa, por qué quieren seguir estudiando para ser profesionales, es para ser profesionales para que puedan ayudar a su familia y volver a su comunidad y hacer un impacto más grande. Mi sueño es acabar la carrera, la administración, acabar la carrera, graduarme todo, y después es querer ayudar en una ONG con bebés o personas mayores de edad, y a personas alcohólicas, porque mi padre era alcohólico, es por eso que quiero ayudar a los alcohólicos y a las personas mayores, y a los niños. Quiero trabajar en una ONG, ayudando. Mis sueños, me veo en el futuro, teniendo una clínica, apoyando a niños, como el hogar de Madre Teresa de Calcuta, y poder ayudar también a mis hermanos, porque tengo aún hermanos pequeños. Mi sueño es terminar mis estudios y poder cambiar el modo de vida de mi familia. Mis sueños, mis sueños es ser una mujer de éxito, y terminar la carrera de matemática, pero no solo quedarme ahí, sino que estudiar arquitectura. Me encanta mucho la arquitectura, y yo sé que lo voy a hacer.